si yo les digo el salvador en qué piensan en el presidente de hacer buenas acciones para la población hola amigos cómo están espero que estén de lo mejor subí días y bienvenidos sean a este nuevo vídeo más para su canal en esta ocasión vamos a reaccionar a un vídeo pero muy bonito de Antonio audaz en un mexicano que se aventura en las tierras guatemaltecas también él se aventuró en el salvador hace poco él hizo una dinámica si dices guatemala que se te viene a la mente qué piensas la gente salvadoreña reaccionó a esto y ahora lo vamos a ver viceversa vamos a ver qué opinan nuestros hermanos guatemaltecos al respecto si dices el salvador qué piensas vamos a ver cómo reaccionaron ellos ante esta pregunta así que sin más que decir un cebo si te digo el salvador qué se te ocurre en qué piensas en dobladas las pupusas y con mucha comida típica igual como aquí en nuestro país en guatemala has visitado o te gustaría visitar el salvador me gustaría visitarlo porque en realidad nunca he salido del país pero sí me intenté estaría bastante en viajar para el salvador conocer muchos lugares bonitos porque si me han contado que es bien bonito este país si les digo el salvador lo que piensan sobre el salvador pupusas playa nadie porque el exacto que sabe nadie porque la verdad es que no mucho pero sé que hizo cárceles para más grande con mayor seguridad y pues eso es pues beneficioso para el país del salvador y han probado las pupusas y han visitado pues les gustaría visitar el salvador he visitado el salvador que conociste en la playa de cameron de cameron de cameron si les digo el salvador esa playa se llama playa salinita en las que están al de cameron volcán de la gente se le viene la mente bukele pues las playas salvadoreñas son muy limpias y están bien cuidados que bukele es el mejor presidente de centroamérica bueno el que te oh 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 ahí no sé ahí no sé ah el salvador han visitado o les gustaría visitar el salvador a mí sí me gustaría visitarlo pero no lo he visitado a mí también me gustaría visitar si te digo el salvador y qué piensas que es un país bonito ah y más que todo nosotros lo conocemos aquí por esta área por las pupusas algo así si te digo el salvador en qué piensas en sus paisajes que pues sinceramente son muy hermosos tanto como su gente también muy bonita experiencia que he vivido ahí y ha ido varias veces a visitar el país y pues muy recomendable a los turistas les recomiendo ir a visitar todos lugares paisajes y todo sobre eso ah o sea que ha sido ha sido varias veces sí sí dos veces órale estos son los elotes locos les llaman no así es de guatemala ok bueno esto es un elote muy rico en guatemala muy rico un elote ahí bañado de pues muchas cosas mayonesas tantita provecho provecho a la próxima cuando les pregunte a antonio audaz si les digo el salvador que piensan en 20 días digan el que reacciona a nuestro vídeo si les digo el salvador en qué piensan en las pupusas que preparan por allá ya probaron las pupusas ya han probado las pupusas si la ciudad es muy bonita bueno ahora está pues mucho mejor porque antes carecía de seguridad pero ahora está muy bien ahora está mucho mejor de seguridad al presidente ajá sí muy bien todo bien que bien que bien si yo les digo el salvador en qué piensan en qué se imaginan en las pupusas en las playas y han visitado el salvador o les gustaría visitarlo nos gustaría nos gustaría visitarlo si te digo el salvador en qué piensas pupusas eso pupusas ¿algo más que se te ocurra? un país muy bonito que me gustaría visitar ok perfecto si te digo el salvador en qué piensas en sus pupusas en sus pupusas eso ¿has visitado o te gustaría visitar el salvador? si ¿ya fuiste? no pero quieres visitarlo ok muy bien todo listo pues miren chicos me acabo de encontrar a un buen amigo por acá ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿todo chido? perfecto a ver amigo si te digo el salvador en qué piensas cultura comida mucha comida me han dicho me he degustado y la verdad que la comida es muy muy rica ¿has visitado o te gustaría visitar el salvador? si he visitado un par de veces entonces es muy bonito el salvador si te digo el salvador en qué piensas pienso lo primero lo primero en pupusas luego pienso en santa ana suchitoto que la verdad está muy bonito en lo que pasa es que se identifica mucho porque es bien colonial bien bonito suchitoto lo lo comparo yo con antiguo guatemala tiene mucho colonial bien bonito suchitoto se los recomiendo amigos guatemaltecos cuando ustedes quieran venir avísenme déjenme ahí un comentario escríbanme en mi instagram escríbanme en mi facebook yo mismo se los yo mismo lo llevo estoy aún a una hora de acá de mi casa jajaja jajaja pienso en las playas pienso en todo lo que tiene salvador pienso visitarlo pronto jajaja si te digo el salvador en qué piensas el salvador un lugar muy bonito seguro para vivir has visitado te gustaría visitar el salvador no 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 nunca he ido pero he escuchado que es un país muy bonito y la seguridad como es importante que hay en el salvador si les digo el salvador en qué piensas en pupusas en la cultura si en sus personas en los ambientes que hay su gente su gastronomía la comida ajá han visitado le gustaría visitar el salvador si nos gustaría en sus pupusas perfecto usted ha visitado le gustaría visitar el salvador pues ya tuve el gusto de llegar ajá y que lugares conoció en qué parte del salvador solo hay en la orilla conocí santa tecla eh santa ana santa ana el puerto de la libertad ajá ajá ah no no el puerto de la libertad ya ya es otro departamento y está está bien lejito ya creo que de la frontera san juan o pico también ajá y que tal le parecieron las pupusas buenas 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 si si te digo el salvador en qué piensas este pupusas ajá pupusas ajá ya visitaste o te gustaría visitarlo ajá perfecto la playa de salinitas ahí está de cámara la nueva librería que Bukele ha construido que es interactiva para los niños como para los jóvenes ok la seguridad también que nos da él y la gastronomía la playa la feria que es la orilla también de la playa muy bien eso se miraría alegre ir ok ya han probado las pupusas ya se las probaron aquí y nadie nos habló mal no nadie dijo ese país no sé qué nada así que muy muy muchas gracias hermanos guatemaltecos en el salvador en el salvador ah ya conocieron el salvador yo ya la oportunidad de ir también está de cameron la horchata buenísima ok y bueno tú que ya viste el salvador crees que el salvador es muy parecido o muy diferente a guatemala diferente muy diferente muy diferente en la seguridad está mucho mejor ah sí pero en lo turístico guatemala nuestra vía guatemala no es todo si les digo en salvador ok en lo bonito que es que en los diversos lugares que tiene y me gustaría conocer ese lugar igual me imagino que es muy bonito y me gustaría conocerlo y si alguna vez han comido pupusas sí ah pues es en la comida tradicional del salvador las pupusas bueno si les digo el salvador pupusas pupusas queso horchata ok ya visitaron el salvador si y que conocieron por allá ah vive una tía de nosotros por allá entonces la vamos a visitar el de cameron también si y ya conocieron la capital san salvador san salvador no ok y bueno ustedes creen que el salvador y guatemala son más parecidos o son diferentes antes eran muy parecidos ahorita hay un poquito de diferencia sea por el presidente que el de allá está muy bueno eh si no es el salvador pues que tiene un excelente gobierno y creo que todos los países quieren tener un gobierno como el de salvador ¿tú lo visitaste o te gustaría visitar el salvador? eh no no lo he visitado pero si me gustaría visitarlo si yo le digo el salvador en que piensa en las pupusas en ok en el ayipukele en el ayipukele es un gran presidente no hay en el mundo un presidente como un ayipukele en la playa sur con eso me quedo ok muy bien ¿ya probaste las pupusas? ay si jajaja ¿ya las probaste en el salvador? si no yo si ya fui el sol ¿ya fuiste en el salvador? si ¿te subiste al volcán? no 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 lo voy a dar vuelta ah está bien iba con un verdulero él me llevó a esperar las pupusas es totalmente diferente con las que hacen en guatemala ah o sea si cambian amo mi guatemala pero las pupusas es único de salvador claro claro algo así como los tacos de mexico no? ah como mexicanos si no es como hablar del estofado de guatemala el caquique de guatemala hay dos no hay ya no hay ok y bueno de que si no las conociste en el salvador así que recuerdes no no lo voy a dar vuelta perfecto pupusas ok ¿y ya has comido pupusas? si ¿en el salvador o en guatemala? no en guatemala o sea que todavía no has visitado el salvador no todavía no ¿y te gustaría? si perfecto si te digo el salvador ¿qué piensas? pupusas ¿eh? solo ¿ya visitaste el salvador? si trabajé un tiempo allá ¿a poco? wow ¿y en qué trabajaste? ¿dónde estuviste? era instalador de internet instalando postes tirando fibra óptica oh hasta cañón o sea ¿y en qué compañía era? donde trabajabas pues la compañía se llamaba Lucelec ah ok está bueno está bueno y bueno ¿cuánto tiempo estuviste en el salvador así trabajando? mes y medio ah está bien ¿en qué ciudad tuve? eh pues hay un lugar que se llama Alcavista ah ok ok hay un lugar que se llama Popa también sí Santa ok es en San Salvador algo así de lo que me acuerdo ¿y qué tal las pupusas? buenas ¿cómo te trataron los salvadoreños? mejor que guatemala ¿a poco? ¿y eso? mejor que guatemala se siente un poco en el ambiente más como que un ejemplo nomás te miran y empiezan ¿y qué onda? donde me vieron unas personas con las que estuve varios tiempos eres de Guatemala la verdad yo sí ah que bueno y que bonito y que vamos a dar una vuelta y que vamos a todo esto ajá es por el acento por el acento me trataron mejor por así decirlo si yo les digo el salvador ¿en qué piensan? ¿qué se imaginan? ¿el salvador? sí ok muy bien ¿tú qué te imaginas? las calles ¿cómo te las imaginas? las calles salvadoreños sería más por ahí más poblado se podría decir más poblado ok bueno de hecho el salvador es el país más densamente poblado en el continente americano ¿y han visitado el salvador? ¿o les gustaría ello? yo creo que va a llegar un tiempo de ir a visitar ok ¿usted ya visitó? no, tengo familia sí ok perfecto muy bien ¿ya probaron pucuzas acá en Guatemala? sí directamente de alguien de El Salvador ok perfecto ¿y qué piensan si les digo El Salvador? no sé cerveza lagos sol algo que está sobre Bukele ahora que lo menciona ah pues que ha sido un buen presidente es un buen presidente la verdad ha hecho segura las calles pues más seguro también el lugar donde él se mantiene y no sé la verdad sí es un buen presidente ¿y alguna vez han visitado El Salvador? no pero no dudas había visitado ¿en qué piensan si les digo El Salvador? ah pues El Salvador ha cambiado mucho con el presidente Bukele inclusive ahorita pues ya hay más turismo que hace unos años anteriores ¿verdad? bueno es cierto es cierto El Salvador es la joya de América Central te podría decir ok ok de hecho El Salvador este el año pasado 2023 se convirtió en el país más turístico de Centroamérica correcto el año pasado 2023 por lo mismo verdad la seguridad que el presidente ha generado y ha invertido en el país pues ha cambiado bastante ¿verdad? sí perfecto ¿usted qué piensa sobre El Salvador? ¿qué opinas? ¿qué opinas? también al mencionar El Salvador yo pienso en el presidente ¿verdad? todo lo bueno que ha hecho por su país ok perfecto ¿y han visitado o les gustaría visitar El Salvador? pues sí nos gustaría visitar Saliditas ok o sea también no han visitado ah de cámara no yo solo he ido a Cajutla ah ok ajá sí perfecto ah El Salvador en bueno que es un lugar bonito y todo que cualquiera podría ir a conocer ahí a ese lugar ok ¿ya visitaste El Salvador alguna vez? eh no pero sí me han comentado que es un lugar muy bonito que la gente de allá es muy muy amistosa eh que tratan bien a los visitantes que llegan allá pues bien chicos acabo de ser un amigo acá tiene un negocio de chéveres son como son como hot dogs ¿no? correcto así es muy muy famosos en Guatemala y pues bueno vamos a preguntarle eh pues ¿qué piensa si le decimos El Salvador? ¿qué piensa usted si le digo El Salvador? pues es un lugar muy bonito me gustaría ir a conocerlo eh por sí en primer lugar pues no conozco exactamente a usted pero sí me gustaría conocer El Salvador en su comida eh pues las pupusas de frijol y frijol las pupusas de frijol chicharón y queso pues esas son muy ricas para mí ¿ya han comido pupusas? sí ya hemos comido sí ya hemos comido claro ¿en El Salvador? no no acá un señor era de El Salvador y vendía pupusas de El Salvador ah ¿le gustaría visitar El Salvador en algún momento? sí 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 y bueno amigos hemos concluido con este video muchas gracias en verdad por llegar hasta aquí la verdad que gracias a nuestro hermano guatemalteco que se han expresado hermosísimo de nuestra república El Salvador pues gracias para mí también es un placer hablar de su país porque su país es hermoso y lo he venido diciendo en todo mi video así que vayan viendo todos mis videos en mi contenido está siendo exprimido eh de todo lo que tenga que ver con la república de Guatemala así que yo quiero que ustedes compartan lleguemos a los 10 mil suscriptores antes que termine el año vamos a ver qué tanto el apoyo de nuestros hermanos guatemaltecos gracias a nuestros hermanos veo la geografía que nuestros hermanos del exterior allá en Estados Unidos nos están viendo así que un saludito también para ellos nos vemos en el siguiente video chau 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 ooooh